¿Cuánta plata gastaste para intentar ser intendenta? Muchísima, mucha. ¿Y quién te la financió? Mi negocio, mi bolsillo, mi ahorro. ¿Tuviste ofertas de alguien para financiarte la campaña? No, ninguna, ninguna. ¿Esperabas que alguien te financie la campaña? No, 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 sabía que no iba a pasar, porque los que financian están atrás del ganador, del que ganó estoy hablando, ¿no? ¿Y qué ibas a ganar vos si perdías? ¿Cómo pasó? ¿Qué gané? Digo, si uno puede presuponer un posible resultado, ¿qué ganabas? ¿Perdiendo? Ahora, yo creo que gané mucho apoyo, que me consolidé como la oposición, porque el resto de quienes decían ser opositores, muy entre comillas, no están, no aparecieron, al día de hoy ya desaparecieron de la escena política social de Bolsón. Entonces creo que ese es, creo que por ese lado pasa tanto mi ganancia como la de mis compañeros, ¿no? De que nos presentamos, de que nos juntamos a último momento y estamos acá, y estamos. En todos hay un ganador y vos estás en segundo lugar, eso no quiero decirte perdedor, pero en el juego de ganar y perder, el que, pero digo, estar en el segundo lugar tiene un peso. Claro, por supuesto, es una responsabilidad. ¿Y una responsabilidad que la vas a continuar en los próximos años? Digo, ¿hay una carrera que estás proyectando para las próximas elecciones? Sí, claro. Sí, sí. Sí, sí. Aparte, desde, uno va construyendo su lugar, ¿no? Nosotros lo que decimos en el espacio siempre es esto, de que seguimos en la construcción, pero desde mi lado ya vengo con un caminito hecho, quizás no partidario, ¿viste? Pero sí social. Entonces hay gente que nos sigue. Y la parte más importante con respecto a los votos, los votos que saqué particularmente, ¿no? Otro voto, sí. Dale. Tienen que ver con que son votos legítimos, porque la boleta, nuestra boleta, era una boleta corta, tenía un arrastre de un gobernador, de nadie de arriba, gobernador, gobernadora, no había nada. Era la gente que eligió, eligió la boleta. Digo, no es que vino de arrastre. No, bueno, me gusta Beretilnek, voto Bruno, porque está abajo y voto Beretilnek. Me gustó Orne y voto todo porque abajo estaba Cristina González. No, era nuestra boleta, era lo que la gente eligió, con todos los problemas que tuvimos, con todas las impugnaciones que hubo en el medio. ¿Qué te faltó? Mucho más acompañamiento, pero de compañeros. ¿Tenían miedo? Mucho miedo. ¿De qué? Y de las represalias, de lo que pasó. ¿De qué te vas a bien? No, no, no. Miedos de enfrentarse al poder. Mucho cobarde dando vuelta. O sea, de cualquiera que te apoye, por ejemplo, una red social lo ponga un like, que después obviamente es mirado por... Sí. El negro Morales me dijo recién algo de hackeo, de... ¿A vos te pasó en campaña de recibir alguna alerta de algún sistema de...? Sí, un par de veces, pero bueno. ¿De intento de entrar en tu cuenta? De intento entrar en mi cuenta, sí. Haters, tuviste... Haters son la gente que se... Los que se dedican a odiar y que por lo general son... Tienen cuentitas y... Sí, pero tenemos dos. A ver, cuénteme. Tenemos los haters, que son los odiadores de las redes. Sí. Que en la mayoría hay mucho odiador en Bolsón, que son perfiles reales. Y después tienen los trolls pagados. Este... Que sí, ese... Hay un ejército acá de trolls. Uf, olvidate. Y vos los ves porque son creados... Vos fíjate, sin ir más lejos, ¿cuánto están creados esos trolls? ¿Cuánto están creados esos perfiles? 2015. La mayoría de 2015. Sí. Están creados. Y otro tanto más grueso está creado en el 2019. Fíjate. ¿Y sirven para algo? Digo, tienen impacto porque... Y para el que no se anima y el que le cuesta y le jode, sí. Sí. Ay, de mí han dicho cada cosa que... Impensado. Sí. Sí, sí. Se han metido con mi familia, con mis hijos, con mi hijo, con mi ex, con mi mamá, con mi hermana. Han dicho cada cosa impensada. Impensada. Mentiras. He sido la peor mujer del mundo. No sé si voy a llegar con el tiempo, si no va a quedar en las redes y lo vamos a pasar. Si los chicos pueden y me hacen la gamba, no me voy a caer sin tiempo hoy. Grabamos con Gustavo Buenelaf, que está con un tema... Hoy traté de preguntarle otras cosas, porque si no vamos a hablar de lo que salió ya en todos los medios. Pero hablar un poco de lo que él aduce que es como una persecución. Yo le cuestioné un poco la falta de papeles, porque yo creo que también hay responsabilidades compartidas, tanto en el municipio como que da muchas decepciones. ¿O no? Sí. Y si va a hacer semejante inversión, ¿dónde está...? Bueno, pero al margen de eso, él habla de un ensañamiento. La municipalidad dice que no hay persecución. No, la municipalidad se ensaña, sí que se ensaña, sí. Sí. Y sí, y me consta porque me ha pasado. ¿Después de la elección? No, no, antes. Antes de la elección. No, no, la batalla, quienes conocen un poco la historia saben que hay un ida y vuelta anterior. A mí, por ejemplo, después de que me presenté como candidato, a mí me levantaron todas las pautas de la radio, que yo no trabajo más en radio, les cuento. Pero mi radio sufrió todo lo que era municipal, provincial, que es una base estructural de los medios. A mí me lo cortó y yo sé que me lo cortó. Es que acá cualquier opinión... Bueno, más o menos el pensamiento que tengo yo con respecto a Gustavo y Bruno. Gustavo era la persona que podía sacarle votos a Bruno. A Bruno Pogliano. A Bruno Pogliano. O sea, Pogliano era como, bueno, podría existir que le saque votos. A él, particularmente, por ideología, por pensamientos similares y demás. Pero ahora esto ha cruzado un poco los límites, ¿viste? Pero yo no creo que sea Pogliano el que manda. Yo creo que hay detrás un grupo de... No, no, es él y su conjunto. De conservadores de la pastería, ¿viste? ¿Viste que está el grupo de ñoquis? Sí. Y obviamente se les acaba el show si se les acaba. No, pero yo no entiendo esto. Si vos te estás tan seguro de que vas a ganar y tan seguro y ya tenés el poder, ¿por qué pisarle la cabeza a cualquiera que aflore o cualquiera que asome un poquito? Porque así funciona la estructura de Juntos Somos Río Negro. Esto, perdón, es una opinión, ¿eh? No, no, bueno, pero... Pero fíjate que Bruno todavía no puede salir de intendente, por más que lo intentó. Lo hablábamos con el Oso Santa Cruz. Entonces, el desafío del Oso era hacerlo subir. Y vos sabés que tuvo un castigo. Que no lo digan públicamente es lógico porque están en el poder. La semana que viene va a estar Bruno acá. Y vamos a hablar de todas las cosas sanas que podemos hablar las personas que tenemos buenas intenciones. Claro, pero que no se queden ahí las buenas intenciones. Hay que seguir. Pero cuando vos lo empezás a mostrar, siempre hay una represalia, ¿viste? Siempre hay un poquito más allá. A ver, hubo una promesa acá al aire en el debate de juntar a la oposición... En estos mismos micrófonos. Claro. ¿Cómo fue esa reunión? No, no existió. Bueno, por ahí todavía no se organizó. No se dio. Nosotros desde el partido, desde el Movimiento por el Bolsón, largamos un comunicado. Bueno, hablando un poco de nuestro segundo lugar, de los pocos votos que le faltaron a Reinaldo para entrar en el Consejo. ¿Cuánto le faltó a Reinaldo? Mirá, según los números faltaron 80 votos. Cuando él fue a Viedma a pelearlos, quedaron algunos más de diferencia, un poco menos. Y sí, hubo mucha ignorancia de las personas que estuvieron a cargo de las presidencias de las mesas. Personas que no tenían capacitación. Y mucho fiscal de Juntos Somos Río Negro que manejaba como quería las cosas. Así que sí, no estuvo claro. ¿Sos buena perdedora? Sí, claro. ¿En qué perdiste? Marificando el tema este puntual. Generalmente no pierdo nunca, ¿viste? Pero... La empatás. Pero la empatás. Re zapata, ¿viste? Generalmente no, pero en este caso, este debe ser mi primera perda. ¿Cómo se llama tu marido? Johnny. Yo no quería estar en el lugar de Johnny. Una discusión. Vamos a hablar con Johnny después. No, bueno, pero con Johnny vamos a la par. Eso no, no vamos a la par. Creo que es la primera vez que pierdo, realmente. Anteriormente no había perdido. ¿Y cómo te afectó? Porque más allá del personaje que tenemos todos, ¿cómo te preparaste para ese momento? El primer día fue como, viste, como un perro abajo de la lluvia que vos decís, uy, me sentí. Pero analizando el contexto es como que al otro día decís, no, pero pará, fui segunda. O sea, no es que... ¿Y a qué me estaba enfrentando? ¿Y con qué herramientas me enfrenté? Y con qué financiamiento, que como vos me preguntabas al inicio, es financiamiento propio, con los recursos que uno tenía, con los pocos compañeros que estaban. Entonces, como... Ana, y mañana habla Cristina. Sí. Hay un acto que, además es feriado, se espera multitud, hay fanáticos que la esperan y los que no son fanáticos la van a mirar igual. Sí, a la AMES o la ODIES la mirás igual. ¿Qué esperas que diga mañana, Cristina? De ahí, lo que todos creo que esperamos, que no va a pasar, que no va a decir que ella va a ser la candidata. Por ahí un poco hablábamos de esto de qué se espera para el país, ¿no? Que quién vaya a ser candidato, cómo viene la mano. Yo digo, bueno, idealizando uno dice Cristina, pero también hay que hacer un mea culpa y un análisis de que no tenemos nadie más, que no se construyó nadie más en el tiempo. Axel. Bueno, a mí, vos me decís, si querés que te diga mi fórmula perfecta, Axel Ficillof, Victoria Tolosa Paz. ¿Victoria Tolosa es la de desarrollo? Sí. Esa para mí es la fórmula perfecta. ¿La conocés, a Victoria? La vi en una reunión nada más, así, porque vino, pero no, 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 no. Sí, ok. Pero la sigo, me gusta. Me marca mucho de la mujer, de la política, pero laburante. ¿Y de revela qué pensás? Digo, como política, más eso. Fue muy funcional, sirvió y la desecharon. Y no peleó, creo que no peleó como debería haber peleado. Y nada, defraudó mucho con esto, ¿viste? Dejarse utilizar y después no reaccionar y reaccionar a lo último, porque bueno, ya te, como que la tiraron a la basura para mí. Fue horrible. ¿Cómo generás el tiempo en tu vida? ¿Cómo generás el tiempo en tu vida? Porque hacés un montón de cosas. Sí. Yo hace dos, tres semanas, cuatro, que más o menos hablo con vos y yo no puedo creer cómo generar el tiempo. ¿Dónde sacás el tiempo? No, no, no sé. Soy un... trato de ordenarme, pero sí, hago muchas cosas. Y entre... llego a mi... arranco la mañana llevando a la nena al jardín. Sí. Y de ahí... El raíz de los comerciantes. Y de ahí no... ¿Cuántos trabajos das? Y familiarmente tenemos como 16 empleados entre lo que es familiares y sumándole la cretina serían unos 22 empleados más o menos. ¿Se puede mantener eso acá? Sí, se puede. Sí, se puede. Se puede, cuesta, cuesta un montón, pero se puede, no es difícil. O sea, tiene una complejidad, digamos, como todo comerciante que sabés que tenés. ¿Vivís en los abogados? No, no tanto. ¿Viste que dicen que el que tiene comercio vive con los abogados? No, sí, sí, lo tengo ahí a mi abogado. Le mando un saludo a yo. ¿Quién es tu abogado? Darío Barruero. No, nos quieren acá en el canal, dicen. ¿Cómo se llama? Y Steiner. Steiner. Quierannos un poquito, nosotros los queremos. ¿Por qué no los quieren? No sé. No, no, son... bueno, no sé. Vamos a hacerle unas pases ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? Dale, hagamos el... Estamos enfrente, ¿viste? Hagamos el nexo. No, le mandamos un cariño. No, no, pero yo, sí, obvio, siempre hay algo para un abogado. La industria del juicio... Es un negocio. Es un negocio, es una industria. No deja de ser una industria, pero bueno, es así. Bueno, hay mucho para trabajar para adelante en política. Ya te vamos a invitar otra vez. Hoy era un poco aprovechar, tenerte acá. Decirme qué sensación te queda en esta construcción y qué esperás que haga la gente, porque también hay mucha gente que te acompañó, están en números y están en los que no fueron a votar, que es la misma cantidad que la que fue. Sí, exactamente. ¿Qué esperás que haga esa gente? Se acerque a vos, te siga en redes. Sí, sobre todo que despierte. Que la que me acompañó, que ya está, ya despertó, y la que no me acompañó porque no fue, pero sí, ideológicamente sabemos que pensamos parecido, que despierte y ya empieza a reclamar cada vez más. Estamos en un bolsón totalmente inseguro, con unas carencias tremendas. Y sigue el mismo gobierno, entonces, no es sigue lo mismo y no digo nada. Y seguimos esperando desde el movimiento, y particularmente desde mi persona, una charla, realmente una charla, con el actual intendente, y para ver qué proyectos tenemos en común y cómo podemos trabajar en común. La semana que viene lo tenemos acá, Bruno, si es que todo sale bien. ¿Qué querés que le preguntemos? Y yo le preguntaría esto, bueno, si va a incluirnos, si quienes estamos trabajando para un bolsón mejor, nos va a escuchar, nos va a incluir en la toma de decisiones. Que paremos con esto de tomar decisiones y a llevarnos todo por delante. Muchísimas gracias por esperar y por cumplir con venir esta noche. Bueno, muchas gracias a vos.